Los chicos de edad 18, 17 años que no sabían dónde van y se encuentran en Francia muriendo y luchando para ir en una guerra que nadie quiere y nadie la necesita. En una guerra que no tiene sentido en el siglo XXI y es lo que vivimos ahora, no el primer día. La población israeliana ha aportado un gran número de crímenes de la guerra, privando a la población civil de cualquier arismo de protección que no se han visto en la guerra que no se han visto en la guerra contra los luchando. Gracias. 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 Gracias.